... del país, nieve allá por el norte, oeste, cuéntanos qué se espera para este miércoles. Así es, de todo un poco, un miércoles lluvioso con el riesgo de hasta tornados, granizo y vientos de más de 50 millas por hora para Florida, para las Carolinas, incluso esta inestabilidad continuará avanzando durante el transcurso del día hacia el noreste del país. La Florida está recibiendo fuertes precipitaciones, van a tener un alivio de esta lluvia para a partir de esta tarde viene otra ronda de tormentas con la posibilidad de hasta tornados, así que mi gente, mucha precaución, luego nos vamos hacia partes de las Carolinas, donde también estaremos viendo fuertes precipitaciones, en Atlanta también se registra vigilancia de inundaciones, ¿qué podemos esperar? Un riesgo de inundaciones desde Homestead hacia Melbourne, en la Florida, también se extienden desde las Carolinas hacia Maine, ciudades como Boston, Nueva York, van a estar viendo riesgo de inundaciones, el corredor de la 95 estará recibiendo todo este sistema que traerá mucha humedad, a partir de esta, estaremos hablando para el noreste del país, hasta dos pulgadas, así que mi gente, es importante no cruzar caminos inundados, salir con anticipación, porque se espera que sea una tarde bastante lluviosa, hay riesgo de incendios hoy para localidades como Texas, Nuevo México, Colorado, Nebraska, Dakota del Sur, Minnesota, así que mi gente, mucha precaución, es importante no tirar colillas de cigarrillos, porque se espera riesgo de incendios, y con el cambio climático estamos viendo que en ciudades como Amarillo, Texas, Camarillo, Texas, vemos 32 días más, donde esos riesgos de incendios pudieran estar presentes, hasta aquí la información del tiempo, chicos, vuelo con ustedes. Gracias. Estamos despertando con una mañana con fuertes precipitaciones, mi gente en Texas a prepararse, porque este tiempo severo llega a la zona de Dallas, Albelin, al norte de Texas, donde se espera lo peor, mañana por la mañana, ventoso, granizo, y hasta la posibilidad de tormentas con rotación, así que mi gente, mañana por la mañana, salir bien temprano de casa, pero vigilamos muy de cerca las situaciones del noreste del país, donde esta fuerte tormenta traerá lluvia que causarán inundaciones desde New Jersey, estará llegando más lluvia hacia California, fuertes vientos, riesgo de inundaciones, por lo menos hasta el viernes por la mañana, acabo de mencionar que estaremos viendo acumulados de lluvia entre una a dos pulgadas para California. Gracias.